Bueno, los caramelos, las pipas y las avellanas, los cigarrillos sueltos, la chocolatina y las rapiñadas. Entre otras muchas cosas que nos cantan los de Río en este medley. Lo hemos puesto aquí millones de veces y lo hemos cantado en Los Caminos. Los Caminos del Rocío, los Caminos de la Romería de la Virgen de Regla del Pinal. Con los amigos nos trae muy buenos recuerdos, esta rumbita, ¿no? Y bueno, podríamos poner de Los del Río, yo qué sé, desde esto hasta el Macarena, que todo el mundo lo conoce, hasta el Sevilla tiene un color especial con el que vamos a seguir, que desde luego es algo maravilloso de Los del Río, que con motivo de la Expo fue un temazo que arrasó y que sigue arrasando todavía, que es unirnos a Sevilla. Pues estamos, como no podía ser de otra manera, en este espacio de Radio Chipiona, de Sones de Primavera, en la mañana de este jueves, con Antonio de Los del Río. Y nos vamos a Sevilla. Allí tenemos a Antonio. Antonio, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos por Sevilla? Estupendo, ¿no? Bueno, fantásticamente bien. Estupendo, sin parar de trabajar, ¿no?, por lo que veo, Antonio. Descansamos menos que un semáforo. Bueno, no nos vamos a poner a hacer historia de Los del Río, porque el tema no es ese ahora mismo, porque fíjate, más de 15 millones de discos vendidos, 200 y pico de discos de oro, 200 y pico de platino, 4... Sí, sí, ahí hay... Bueno, bueno. Esto sería interminable. A mí lo que me ha sorprendido, de lo que he visto de Los del Río también, la cantidad de versiones de Macarena que se han hecho, Antonio. Sí, sí, yo no sé la cantidad de que... Todos los días nos mandan... 4.000 y pico de versiones, 4.000 y pico. De la compañía discográfica, de la editorial, nos mandan a dar para que demos autorización de otra versión nueva, de otra versión nueva y otra versión nueva. No para eso, a nivel universal, claro. Claro. Bueno, vamos a la actualidad. ¿Cómo están Los del Río actualmente? Porque después del 20, el 2020, que ha sido tan malísimo para todo el mundo y los artistas lo han sufrido tanto como... Sí, sí, sí. ¿Cómo lo llevamos, Antonio? Sí, sí, sí. ¿Lo llevamos bien? Pues lo llevamos demasiado bien para toda la tormenta que estamos pasando, ¿no? Sí. Estamos pasando una tormenta tremenda. Para no poder salir ni de aquí, yo poco, cuenta gota. Cuando se me va la alarma de ahí, de la casa que tengo ahí en la laguna, en Chipiona, pues tengo que llamar a la compañía para que me mande una nota, un salvoconducto, que puedo salir de Sevilla, dos hermanas, irme a Chipiona para ver cómo está la casa y si hay algún problema y si... Porque estoy loco por estar por ahí, comer por ahí, que ahí se come la gloria. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de Chipiona, Antonio, a ti? Porque tú tienes vivienda aquí, como has dicho. ¿Qué te gusta de Chipiona? ¿Qué te atrae? Tenemos a Leo por ahí de fondo. ¿Qué te atrae a ti de Chipiona, Antonio? Pues yo creo que me atrae su gente, ¿no? Lo principal que me atrae son su gente, que son... Soy una gente maravillosa y sencilla, cariñosa, ¿eh? Y después, pues, me atrae esa gastronomía que hay ahí, esos cuernos cabras, ¿eh? Y eso por ahí es una maravilla. Te pega una portereta, un paseo por donde vaya y después tiene una playa con... Bueno, yo a mi casa le llamo Bayodo. Bayodo. Bayodo porque quiere decir baño de yodo. Claro, claro. Y esa playa es la que más yodo tiene del mundo. Exactamente. Y para mis hijos y para toda la familia, ¿me entiendes? Pues estamos ahí en la gloria. Chipiona es algo sensacional. Tú has criado a tus hijos aquí y ya son chipioneros también, ¿no? Hombre, ya llevamos un montón de años, no sé, llevamos 17, 18 años, me parece. Disfrutando de esa hospitalidad y de ese cariño que nos demuestra ahí todos los días. En cuanto te mueves por Chipiona andando en bicicleta, lo que sea, ¿me entiendes? La gente se le llena la cara de satisfacción y de alegría. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros con tanto cariño ahí en esa ciudad tan bonita de Chipiona, ¿no? Bueno, tenés, tienes tú especialmente también muy buenos amigos por aquí, ¿no? Supongo, aunque pasas poquito tiempo porque el trabajo no te deja, ¿no? Paso muy poco tiempo, desgraciadamente, porque estamos siempre viajando y de trabajo. Ahora, hace unos días que todavía no ha salido oficialmente, lo estamos terminando. Hemos hecho un vídeo que lo hemos grabado y alguna secuencia la hemos grabado subiendo a los faros de Chipiona que tiene 327 escalones. El faro más alto de España, sí, señor. Yo creo que el mar tu duro para... Sí, sí, sí. Una maravilla. Y las vistas que se ven desde ahí arriba, eso es una verdadera joya, ¿no? Y después nos hemos pegado en la playa unas volteretas divinas y hemos sacado muy buenas cosas. Tengo que decirte que le damos las gracias al ayuntamiento de su alcalde, Juan Antonio, ¿verdad? ¿De quién? Del alcalde de Chipiona. Del alcalde, Luis Mario Parcero, sí. Luis Mario, Luis Mario nos ha dado todas las facilidades del mundo y el jefe de la policía municipal de ahí, pues nos atendió y nos dieron todas las facilidades para poder subir al faro y para poder hacer todo. Y bueno, y el restaurante de Ricardo ahí en el puerto, que se volcaron todos moviendo magníficamente. Y también el Ocho Pata. ¿Conocés el restaurante Ocho Pata? Sí. Donde estaba antes Peña. Exactamente, donde estaba Manolo Peña, sí. Donde estaba Manolo Peña, pues también nos atendieron. Ahí, fenomenal, que ahí grabamos delante en esa playa, grabamos, yo qué sé, estuvimos, ya te digo, todos los días. ¿Eh? No me dio tiempo a ir al restaurante Paco porque como estábamos dos días liados para arriba y abajo. Y a mí me gusta Paco porque Paco pone, me entiendes, pone unas cosas en su restaurante muy buenas. Ahí en el puerto. Yo creo que San Lucas todo es cariño y gastronomía fantástica. Y viva Chipiona, Macio. ¿Qué quiere que te diga? San Lucas y Chipiona tienen muy buena gastronomía rota también, claro. Oye, tú eres hombre de mar, ¿no? Me gusta el mar, pasa que tengo mucho respeto al mar. Sí. Le tengo muchísimo respeto. Y me han invitado muchísima gente a salir de pesca y salir de esto. Sí. Pero los veo algunos que son demasiado atrevidos o yo soy demasiado cortito, ¿no? Y claro, cuando me meten en un barquito y dicen, vamos a ir con los alistados y vamos a ir a no sé cuánto. Te digo, pero si que yo no puedo mover, sea paseito por aquí. Y ya llevamos unos langostinitos aquí y llevamos una neverita con unos refresquitos y nos pegamos por esta costita preciosa. De aquí nos vamos a Costa Ballena y de Costa Ballena tiramos un poquito para atrás y cantamos unas cositas. Una como si fuéramos para atrás del coto, para el rocío. Y cantamos, hombre, por favor, ¿por qué no tenemos que ir tan lejos con el buen pescado que hay en la plaza de Abasto? Hombre, por favor. Vamos a ir tan lejos a coger unos alistados para que se te quede el barco por ahí parado y se te raja la boca llorando. Antonio, de aquí, de este rinconcito, ¿qué mes te gusta más para venirte? El verano supongo, ¿no? Pues yo cualquier mes. Ahora porque estamos muy restringidos con todo este follón que tenemos. Pero yo cualquier mes, ahí se está muy bien en los meses de verano, estoy en la gloria porque yo estoy también un poquito en la zona de la laguna, se está un poco más tranquilo. Sí, sí, sí. Pero con toda la laguna me voy andando y me meto en Torcojoyo y tengo montones de amigos ahí en el santuario que vienen todos los años por ahí y conozco mucha gente donde, de verdad, y en los chiringuitos cuando tú tomas una copita con uno, una copita con otro. Y yo creo que es una playa totalmente familiar, ¿no? Es una playa muy familiar. Yo conozco muchas playas del mundo y considero que Chipiona, y si te va para la zona de las tres piedras y toda esa parte de por ahí hay unos chiringuitos también enormes, ¿no? Y ahí en el Quinto Pino que me dices tú del restaurante del Quinto Pino. Hombre, tenemos ahí... En el pobre amigo que falleció. Verdad. Que no vea el injusto que nos dio el pobre porque vaya tela como era de tío encantador y de agradable y que, bueno, te daba gloria bendita ahí en su restaurante, en el Quinto Pino. Pues sí, pues sí. Pero bueno, que la vida es la que tenemos que seguir. La vida hay que seguirla, exactamente. Es la lucha y ya está. Oye, y alguien que de aquí conociste muy bien y que además lo tengo en el Como Yo Te Amo. ¿Qué me dirías tú de Rocío, Antonio? Pues Rocío, ¿qué te voy a decir? Que era lo más grande del mundo y era una persona encantadora y una persona que hicimos no sé cuánto Rocío hicimos junto con Juanita Reina y con las hermanas de Juanita Reina y con don Eduardo García Otero, que era el ginecólogo de todas ellas. Y íbamos a Rocío junto con Juan Bardet, el pintor y yo qué sé. Y Rocío era un sonajero. Yo creo que Rocío cantaba más que cobraba. Rocío, cuando estaba a gusto entre los amigos de verdad, Rocío era la más generosa del mundo. Y como Dios le había dado esa voz tan maravillosa y ese gusto cantando y era un encanto. Bueno, Rocío y Pedro Carrasco y después Torero y después su hermano y con todo, que nosotros los hemos conocido a todos, a toda la familia. Tengo la familia Anaterro, que es Cesario y su hermano y todas las familias, yo les compré. Buena gente, buena gente. La casita se la compré yo a ellos ahí en la laguna. Estupendo, estupendo. Y hermanos están siempre pendientes de mí, pendientes de mi familia y pendientes de la casa. Antonio, estén tranquilos que está todo esto controlado. Eso es una maravilla. Claro, cuando tú tienes amigos así, en un sitio, en una ciudad, que le tienes tanto cariño, macho, pues eso es lo que te hace que tú te vuelques mucho más con donde estás, ¿no? Pues sí. Oye, pues no te quiero entretener, que sé que tienes prisa, pero sí que para despedirnos tenemos que hablar del nuevo trabajo, ¿no? De ese que dices tú que va a ver la luz, el dentro de mi guitarra, que va a ser uno de los bombazos de este verano. Están terminándole ya, ¿eh? Y yo creo que en unos días tiene que estar terminado. Yo tendría que estar. En el momento que lo tenga, te lo mando. Estupendo. Y ha estado, bueno, pues parte de ese videoclip aquí. Tú has subido al faro por primera vez, creo, también, ¿no? Sí, 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 sí. Primera vez. La segunda me tienen que subir en una grúa de chavargo de los bomberos. Con un lado, sí, con un lado, o enganchado en una flecha o algo. Tú eres de los míos, tú eres de los míos, yo subí una bella. Porque tú no te puedes imaginar, lo veas tú, creo que yo subía. Lo sé, lo sé, sé lo que es, sé lo que es. Oye, pues, Antonio, tendremos tiempo de hablar y a ver si lo hacemos en persona aquí en verano también, que aquí tienes tu casa. Venga, tú me tienes a tu entera disposición y ya te digo que yo muero ahí en Chipiona con tantos amigos como tengo ahí en Chipiona, que soy maravilloso. Pues que me alegro mucho porque para nosotros sois hermanos y que agradecemos muchísimo que elijáis esta tierra para pasar vuestras vacaciones. Antonio, lo que necesites de nosotros, aquí estamos. Y diéselo a Rafael también, claro. Igualmente. Un abrazo. Un abrazo grande para todos y pionas. Venga, un saludo. Y los Rivera, los Rivera que tienen unas flores, unos mardos. Hombre, y unas papas, unas frutas. Y unas papas, bueno, los Rivera están sobrados de todo. Venga, un abrazo grande. Un abrazo dentro de mi guitarra. Chipiona tiene un color especial. Olé, olé, qué arte. Venga, grande. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.